Las versiones de Windows en los 90 tenían entre sus programas uno llamado MS-2. Estoy seguro que muchos usuarios de la época recordarán bien este logo. Al abrirlo se ejecutaba una ventana similar a lo que conocemos hoy como el símbolo del sistema. Pero detrás de esto se esconde una historia muy interesante. Y es que en sus inicios Windows no era un sistema operativo. En realidad este papel le correspondía a MS-2. Este solo funcionaba bajo línea de comandos y Windows llegó como una capa extra para darle la interfaz de usuario. Poco a poco Microsoft ha ido ocultando a MS-2 y maquillando esto para dejar a Windows como el sistema operativo. En este video veremos la historia de MS-2 desde su inicio y evolución hasta su silencioso final. Este video está patrocinado por JVG Mall. En JVG Mall podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. De hecho voy a aprovechar para comprar una licencia de Windows 10 que estoy necesitando. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Y un detalle no menor es que esta licencia sirve incluso si queremos actualizar luego a Windows 11. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora. Pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a JVG Mall por patrocinar el espacio. La historia de MS2 es algo compleja. Por supuesto vino de la mano de Microsoft principalmente cuando aún era una empresa muy pequeña y dirigida por jóvenes que aún hacían de las suyas. Por lo general las computadoras eran grandes equipos de uso empresarial y solo pocos aficionados contaban con un ordenador en casa. Pero a finales de los 70 aparecieron varios modelos de computadoras personales para el público general que obtuvieron una buena popularidad, como el Commodore PET o el Apple II entre otros. Por otro lado estaba IBM que era un veterano de la tecnología y por supuesto no quiso perderse este mercado de computadoras personales. Hicieron planes para la creación de lo que sería conocido como el IBM PC principalmente para competir contra Apple. Ellos iban a encargarse del hardware, pero como toda computadora necesita claro de un sistema operativo para funcionar. A diferencia de Apple ellos planeaban buscar el sistema desde afuera. En aquellos tiempos existían varios sistemas operativos para las computadoras comercializadas, pero el más popular y extendido en ese entonces era CPM de la empresa Digital Research. La idea inicial de IBM era que CPM venga incorporado en el IBM PC, pero hubo un problema. Este sistema operativo solo podía ejecutarse en computadoras de 8 bits, mientras que el IBM PC era de 16 bits. Crear una versión de CPM de 16 bits llevaría tiempo, tiempo del cual IBM no estaba muy dispuesto a esperar. Aquí es donde Microsoft entra el juego. Bill Gates, Steve Ballmer y Paul Allen, conocidos como el trío dinámico, se reunieron con IBM para... no, no, la otra escena. Esa. Se reunieron con los ejecutivos de IBM para ofrecerles una alternativa. Momento en el que Bill Gates, como un genio de los negocios, tomó una de las mejores decisiones empresariales de la historia. Le prometió a IBM un sistema operativo aún mejor que CPM, pero bajo una condición. No les vendería el sistema, sino que se los ofrecería en forma de licencias. IBM no le veía mucho valor al software. Para ellos el negocio estaba en la venta del hardware, por lo cual aceptaron la oferta. Lo curioso es que en ese momento, Microsoft en realidad no tenía ningún sistema para ofrecerles. Para Bill Gates, la parte más complicada era la oportunidad de negociar con un gigante como lo era IBM. Del sistema operativo se preocuparían luego, pero tampoco es que no había ningún plan sobre la mesa. Entre sus labores tenían experiencia programando intérpretes del lenguaje BASIC, y esto los puso en contacto con una empresa llamada Seattle Computer Products, o SSP, de la cual Paul Allen conocía a un joven llamado Tim Patterson. Entre sus proyectos, Patterson había creado un sistema operativo llamado QDOS. Según afirmaba, lo creó copiando el funcionamiento del sistema operativo CPM de los mismos manuales. QDOS llegó a considerarse un clon de SPM básicamente, y era justo lo que Microsoft estaba necesitando. Fue así que se contactaron, negociaron, y terminaron adquiriendo QDOS por una suma de 50.000 dólares. Oferta que les pareció más que justa, pero los de Microsoft por supuesto en ningún momento mencionaron que su cliente se trataba de IBM. QDOS llegó a manos de IBM, y Microsoft comenzó a trabajar para cumplir con sus requisitos. Se hicieron más de 300 modificaciones al código original, y tuvieron que contratar puntualmente al mismo Tim Patterson. Para julio de 1981, un mes antes del anuncio del IBM PC, Patterson finalizó la versión de QDOS para IBM que pasó a llamarse PS2. Y así es que Microsoft se convirtió en el desarrollador oficial para el sistema operativo del gigante tecnológico de la época. Todo esto nos da pie para explicar cómo fue que surgió MS2. Entre el acuerdo que tenían con IBM, Microsoft no solo se encargaba de mantener el sistema operativo, sino que también tenían permitido distribuirlo a otros fabricantes de hardware. Esta versión que se podía distribuir se llamaba MS2. Notese que las siglas MS vienen de Microsoft, justamente. Aquí Microsoft tenía un as oculto bajo la manga, ya que las mejoras en las que trabajaba para PS2 servían también para incorporarlas a MS2. Por un lado le cobraba a IBM para mantener el desarrollo de PS2, y por el otro lado le vendía las licencias de MS2 a los competidores. Como si esto ya no fuera demasiado, la arquitectura del IBM PC era abierta y basada en componentes del mercado. Otros fabricantes hicieron equipos clones y compatibles con el IBM PC, por lo cual recurrían a Microsoft para adquirir la licencia de MS2. De hecho, en un año Microsoft llegó a otorgar licencias a 70 empresas. En su primer versión, la 1.0, MS2 soportaba 16 kilobytes de memoria RAM y disquetes de 5 y cuarto pulgadas. Era monousuario y monotarea. Es decir, solo podía ser usado por una persona a la vez y ejecutar un programa a la vez. MS2 era un sistema operativo que funcionaba con línea de comandos, al igual que otros sistemas operativos de la época. Es decir, debía emplearse el uso de comandos para cualquier acción como ejecutar un programa, crear una carpeta nueva, dirigirnos a algún directorio en específico, imprimir, copiar, mover ficheros, lo que sea. Motivo por el cual se requerían ciertos conocimientos previos para utilizar una computadora. Con el tiempo fue convirtiéndose en el sistema operativo estándar por excelencia. Se instalaba en el disco duro y podía estar listo en segundos. Ventaja que presentaba frente a otros competidores como el Mankintosh de Apple, la Commodore Amiga o sistemas Unix de la época. Los dos primeros tardaban un minuto ya que requerían iniciarse en RAM desde un disquete. En 1981, el mismo año en el que Microsoft había lanzado MS2, dio inicio también a un proyecto llamado Interfaces Manager. Esta se basó en una aplicación de interfaz gráfica de usuario denominada Vision, pero como el nombre tenía poco atractivo comercial, fue reemplazado por el nombre de Microsoft Windows. Este proyecto les llevó más tiempo del esperado. Fue presentado en noviembre de 1983 y su lanzamiento se dio recién en noviembre de 1985. Este Windows no era un sistema operativo como lo conocemos en estos días, sino que se trataba de un Shell para MS2. Este término se utiliza en informática para referirnos a una interfaz de usuario para acceder a los servicios del sistema operativo. En términos simples, el sistema operativo era MS2, y Windows era solo un complemento que se ejecutaba aparte. Windows 1.0 proporcionaba un nuevo ambiente que liberaba al usuario del método de escribir comandos y simplificaba muchas tareas. Aunque esta versión inicial ya representaba una mejora para MS2, aún no había íconos para los ejecutables o grupos de programas y no tenía soporte real para la multitarea. Desde entonces Microsoft iría sacando nuevas versiones de Windows con mejoras que aportaban al apartado visual y el uso de la interfaz. Paralelamente trabajaba en nuevas versiones para MS2, donde aportaba nuevas funcionalidades y ampliando capacidades como soporte para discos duros con mayores capacidades, soporte LAN o el desfragmentador de discos. La versión 2.0 de Windows ya fue más popular. Incluía métodos abreviados de teclado más sofisticados, permitía las ventanas superponerse entre sí e introdujo las terminologías de minimizar y maximizar. El esquema siguió siendo el mismo para las siguientes versiones. MS2 era el sistema principal y Windows una interfaz gráfica que funcionaba como complemento. Ambos se vendían por separado. Esto fue así hasta la versión 3.1 de Windows, pero luego llegaría un cambio radical. A partir de Windows 95 lanzado en agosto de ese mismo año, Microsoft cambió los papeles de MS2 y Windows, o más bien la manera en la que los presentaba. Aquí MS2 que llegó a su versión 7.0 pasó a segundo plano funcionando como un núcleo, mientras que Microsoft ahora presentaba a Windows como el sistema operativo en sí, no como una interfaz solamente y todo venía incluido. Esta versión estrenaba una interfaz más sencilla y potente que sus antecesores, ya no se requería el uso de comandos, ni siquiera para el inicio del sistema. Vale remarcar que MS2 seguía siendo quizás la pieza más importante para el funcionamiento. Lo que hizo Microsoft fue ocultarlo todo lo posible. Aún así había formas de encontrarlo, una era yendo al menú inicio en programas. Con esto se accedía a MS2 en modo ventana, pero con algunas funciones limitadas debido a que Windows estaba en ejecución. Para acceder a MS2 completamente podíamos ir a inicio, apagar y elegir la opción de reiniciar el equipo en modo MS2. Otra opción era durante el arranque de Windows, eligiéndolo en el listado que aparecía presionando la tecla F8. A pesar de tener unos cuantos defectos, esta versión se convirtió en todo un éxito en menos de dos años. Microsoft siguió el mismo modelo para la próxima versión, Windows 98 que venía con MS2 en su versión 7.1. Sin embargo, esta versión presentó varios fallos y no tuvo una buena recepción en su inicio. Motivo por el cual Microsoft lanzó una actualización llamada Windows 98 segunda edición, en la que se corrigieron muchos problemas menores e introdujo varias mejoras como un soporte USB mejorado, conexión compartida a internet o una versión mejorada de Internet Explorer. Pero no fue sino hasta la próxima versión de Windows en la que veríamos el final para MS2. Windows ME o Millennium Edition llegó con la última versión de MS2, la 8.0. El inicio del sistema se aceleró en esta versión y oficialmente ya no se podía distinguir entre MS2 y el entorno gráfico, aunque luego de actualizaciones permitieron volver a separarlos. Aunque Windows ME presentó algunas mejoras y nuevas funciones con respecto a su antecesor, por otro lado fue muy criticado por sus errores continuos, inestabilidades y problemas con la experiencia de uso, motivo por el cual fue una versión impopular. Comparado con otros lanzamientos de Windows tuvo un ciclo de vida muy corto y fue sustituido rápidamente por Windows XP. Pero, ¿qué fue lo que pasó entonces con MS2? Para entender esto debemos saber que las versiones de Windows que vimos en este video iban dirigidas para usuarios del hogar. Paralelo a esto, Microsoft venía trabajando desde 1993 en otra familia de sistemas operativos llamada Windows NT, siglas de Nuke Technology. La línea NT poseía características similares a UNIX. Estas versiones iban dirigidas al sector empresarial y oficina. La ventaja de NT es que ofrecía una arquitectura más robusta y una mayor estabilidad comparado con las versiones de Windows basadas en MS2. Aunque Windows ME tuvo una recepción muy pobre, la versión paralela de la rama NT de esa época, que era Windows 2000, tuvo una aceptación muy buena. Incluso algunos usuarios hogareños optaron por esta versión, a pesar de no estar pensada para este sector. Personalmente, recuerdo haber visto varias computadoras con Windows 2000 en esa época. Pero a Windows ME lo habré visto en dos computadoras como mucho. Desde 1999, Microsoft había puesto en marcha unos nuevos proyectos que consistían en crear una versión NT dirigida al consumidor y una segunda versión la cual iba a ser el sucesor de Windows 2000. Pero al año siguiente, Microsoft decidió cancelar esta idea. En su lugar, fusionaron ambos proyectos, y esto dio como resultado a Windows XP. Desde entonces, las versiones de Windows para el hogar usan la tecnología NT como núcleo, y ya no quedan rastros de MS2 en Windows. Básicamente quedó obsoleto ante la llegada de una tecnología más avanzada, y en la actualidad no es más que una historia del pasado. Fue así que MS2 nos acompañó durante dos décadas. Seguía presente en Windows 95, 98 y ME, a pesar de que se encontraba bien oculto. Muchos ni siquiera sabían de la existencia de MS2, pero en el fondo lo estaban usando. En la actualidad tenemos el símbolo del sistema que simula parcialmente sus funciones, aunque no todas, y existe un emulador llamado Dosbox que recrea un entorno similar a MS2. Este proyecto de código abierto permite ejecutar programas y juegos para dicho sistema en computadoras modernas. Te agradezco por haber llegado hasta el final, te invito a otro vídeo acerca de la historia de OS2, el sistema operativo de IBM con el que intentó hacerle frente a Windows. Déjame tu me gusta, suscribite y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.